Hola, ¿cómo están? Bienvenidas al canal. Aquí les traigo lo que viene siendo plan de oferta para la tienda de CVS empezando mayo 3 a mayo 9. Aquí les voy a compartir lo que viene siendo el primer video ya que tengo varias compras, varios planes que estuve sacando por si a ustedes les interesa. Así es que aquí voy a empezar con la primera para el cupón que nos va a estar dando la máquina roja de Gasta 30 y nos descuentan 10. Les voy a poner dos ideas de compra. En este video les voy a poner una y en el otro video les voy a poner la segunda. Así es que vamos a empezar. Para los señales Pampers, esta semana entran en la promoción de Gasta 20 y reciben 5 dólares en Extra Packs. Para estos van a estar al precio de 2 por 20 dólares. Yo les puse los que son los del lado de aquí. Para ese hay un cupón de 3 dólares que recibimos en el P&G y también está en la aplicación de CVS. Ya saben que todos los cupones se los pongo más o menos aquí al lado para que se den alguna idea, ¿ok? Y de las fechas también. Este cupón lo recibimos en el P&G de lo que viene siendo semana abril 26. Vamos a estar pagando 17 dólares. Vamos a recibir 5 dólares en Extra Packs haciendo la compra por 12 dólares dividido entre los dos nos quedarían a 6 dólares cada uno. Pero si ustedes llegan a tener algún cupón de CVS de la máquina roja de 3 dólares en 15 o 4 dólares en 20 en pañales. Si ustedes llegan a tener el 3 en 15, pagarían 14 dólares, le regresarían 5 dólares en Extra Packs haciendo los dos pañales por 9 dólares dividido entre los dos nos quedaría a 4 dólares 50 cada uno. La siguiente promoción es para las toallas Hoy. Estas están en la promoción esta semana de compra 1 y recibe 2 dólares en Extra Packs. El precio para esas toallas es de 5.99. Las que están aquí. Para ese recibimos cupón en el Smart Shores de abril 26 y también está disponible en la aplicación. Nuestro total baja a 2.99. No regresan 2 dólares en Extra Packs haciendo la compra por 99 centavos. Pero si ustedes llegan a tener o si la máquina roja les llegó a dar el cupón de 3 dólares en 2 para cualquier toallas. Les quedaría a 5.99 por 2 paquetes. Se nos haría de 11 dólares 98. Daríamos un cupón de 3 dólares de papel. Un cupón de 3 dólares que está en la aplicación o 2 de esos como ustedes gusten. Daríamos el cupón de 3 dólares en 12 en esas toallas. Nuestro total bajaría a 2 dólares 98. No regresarían 2 dólares en Extra Packs haciendo el producto por 98 centavos. Dividido entre las dos cajas nos quedarían a 49 centavos cada una. La siguiente promoción viene siendo para lo que viene siendo el producto de Covergirl. Los productos de Covergirl entran en la promoción de compra 2 y recibe 7 dólares en Extra Packs. Aquí yo les estoy poniendo los lápizitos que son los más económicos de 5.99. Esto es lo que viene siendo el kit, el lápiz doble. Para estos cuestan 5.99 por 2. Nuestro total se hace de 11 dólares 98. Aquí vamos a estar dando dos cupones de 3 dólares. Nuestro total baja a 5 dólares 98. Recibimos 7 dólares en Extra Packs haciendo la compra totalmente gratis con ganancia de 1 dólar y 2 centavos. Si ustedes llegan a tener el cupón de 3 dólares en 12 en cualquier maquillaje, su total sería... Su total les bajaría a 2.98. Les regresan 7 dólares en Extra Packs haciendo la compra gratis con ganancia de 4 dólares y 2 centavos. La siguiente promoción es para los productos de Revlon. Esos van a estar en la promoción esta semana de Gasta10 y recibe 4 dólares en Extra Packs. Para este, yo les estoy poniendo lo que viene siendo el producto de la cara y lo que viene siendo este producto chiquito. Como ven son dos, pero yo nada más tengo uno del chiquito, así es que es el que les estoy poniendo. Traten de checar, ya que este es el que cuesta 9.99. Este de aquí, este es el chiquito, el que cuesta 9.99. Ya que son dos sizes diferentes, tiene que ser el flaquito. Cuesta 9.99. De ahí vamos a estar dando un cupón de 3 dólares que llegaron en los Inters de la semana pasada. Nuestro total baja a 6.99. Nos regresan 4 dólares en Extra Packs haciendo la compra por 2 dólares 99. Pero si ustedes llegan a tener el cupón de 5 dólares en 20 en productos de Revlon, les quedaría de la siguiente manera. Comprarían 2 a 9.99 por 2. Nuestro total se hace de 19.98. Daríamos dos cupones que llegaron en los Smart Shores de 4.26 de 3 dólares. Y daríamos el cupón de 5 dólares en 20 en productos de Revlon. Nuestro total bajaría a 8 dólares 98. Nos regresarían 8 dólares en Extra Packs, ya que estamos completando la oferta dos veces. Entonces, la compra nos quedaría por 98 centavos dividido entre los dos, nos quedaría a 49 centavos cada uno. El límite para hacerlo de Revlon es de 6 veces. La siguiente oferta es para lo que viene siendo los productos de L'Oreal, el Vive. Estos están en la promoción esta semana de compra 2 y recibe 4 dólares en Extra Packs. Yo les puse dos botellas moradas, ustedes pueden agarrar lo que ustedes gusten. Estos están al precio de 2 por 8. Para ese, tenemos cupón que llegó en el Retominal 4.26 de 3 dólares en 2. Descontando ese cupón, nuestro total baja a 5 dólares. Nos regresan 4 dólares en Extra Packs, haciendo la compra por 1 dólar. Dividido entre las dos botellas, nos quedarían a 50 centavos cada uno. La siguiente promoción viene siendo para los productos de Garnier Pro-Tis. Estos van a estar en la promoción esta semana a compra 2 y recibe 2 dólares en Extra Packs. Yo aquí les puse lo que viene siendo los dos shampoos rojos, ustedes pueden agarrar el que ustedes gusten. Estos van a estar a 2 por 7 dólares. Para ese, hay cupón de 3 dólares en 2, que llegó en el Retominal 4.26. Vamos a estar pagando 4 dólares. Nos regresan 2 dólares en Extra Packs, haciendo la compra por 2 dólares. Dividido entre los dos, nos quedarían a 1 dólar cada uno. La siguiente promoción es para la Loria Everpoor. Lo que viene siendo aquel chiquito morado. Bueno, no chiquitos, aquellos. Estos por lo regular siempre sale a pagar del bolsillo. Yo creo que para ese es la ocasión perfecta para poderlo probar, si es que no lo han probado. Ya que ahorita va a salir súper bien de precio. Estos están a 2 por 15 dólares. Para ese, también recibimos cupón de 5 dólares en el Retominal 4.26. Nuestro total baja a 5 dólares. No regresan 5 dólares en Extra Packs, haciendo los dos productos por 5 dólares. Dividido entre los dos, nos quedarían a 2.50 cada uno. La promoción de ese es compra 2 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Este fin de semana vamos a estar recibiendo un cupón de 10 dólares en la compra de 30 para productos de Loria, Garnier y Maybelline. Esto yo los voy a estar pagando juntos. Es la primera idea para cómo utilizar ese cupón. Yo estaría pagando los tres productos. Lo que viene siendo Garnier 2x7, el Everpour 2x15, el Vive 2x8. Mi total se hace de 30 dólares. El cupón es Gasta 30 y te descuentan 10 dólares. Este lo va a dar la máquina roja. Para este, mi total es de 30 dólares. Vamos a dar el cupón de 5 en 2 para el Everpour, 3 dólares para el Garnier y 3 dólares para el Loria. De aquí vamos a agregar el cupón de 10 dólares en 30 de la máquina roja. Nuestro total baja a 9 dólares. No regresan, 2 dólares de Garnier, 5 dólares del Everpour y 4 dólares para el Loria. Haciendo la compra totalmente gratis con ganancia de 2 dólares de ganancia. A mí se me hace súper bien por si gustan tratar aquel shampoo de aquel lado. Yo no lo he tratado. Voy a ver si este lo empiezo a tratar ya que se me termina el que tengo yo utilizando por ahora. La siguiente oferta es para los productos de Gasta 20 y recibe 5 dólares en Extra Packs. Para eso, entra lo que viene siendo los productos de Thai Líquido, Thai Tide Pads, Downy y otros productos que están por ahí. Ahí les voy a poner la foto. Aquí yo voy a estar agarrando un Thai grande de 11.94, que viene siendo aquella botella grande. Vamos a estar agarrando un Thai Pads de 4.94. Mi total se hace de 21.82 dólares. Ustedes pueden agarrar o el Thai Pads o pueden agarrar el Downy. Nada más que para el Downy, el cupón que nos suelen poner es de 1 dólar. Es 1 dólar menos, pero si ustedes lo quieren agarrar adelante, algo que ya saben que uno trata de agarrar lo que más usa. Así es que yo les estoy poniendo los 3 para que más o menos se den una idea. Mi total es de 21.82 dólares. De aquí voy a dar un cupón de 2 dólares para el Thai Líquido. Un cupón de 2 dólares para los Thai Pads. Y también dice que va a haber un cupón de 2 dólares en la aplicación para el otro producto. Aparte, tengo un cupón de 1 dólar que dice Up Only en Thai Pads. Mi total baja a 14.82 dólares. Me regresan 5 dólares en Extra Pads, haciendo los 3 productos por 9.82 dólares. Dividido entre los 3, nos quedarían a 3.27 dólares cada uno. Que no se me hace mal para la botella grande de Thai. La siguiente promoción para este plan es lo que viene siendo el cereal. Como saben, siempre agarro cereal en las promociones, ya que se me hace bien el precio para pagar. Estos van a estar lo que viene siendo los productos de General Mills. Aquí dice que es Any, o sea que cualquier producto de General Mills, de los chiquitos. Así es que ese va a estar a 1.99 dólares. Ya saben que yo siempre agarro 4, ya que siempre recibo el cupón de 2 dólares en 8 en productos de Braffes. Así es que es 1.99 por 4. Mi total se hace de 7 dólares 96. De aquí voy a estar dando 2 cupones de 1 dólar para cereal. Y un cupón de 2 dólares en 8 en Braffes. También hay un cupón de 50 centavos que dice App Only para productos de General Mills. Mi total baja a 3 dólares 46. Dividido entre las 4 cajas, me quedarían 86 centavos cada caja. Aquí yo les puse las de Cheerio, Cinnamon Crunch y Lucky Charms. Son de las que más o menos tengo aquí. Y son los que siempre están a 1.99 que es la de la promoción. Así es que bueno chicas, eso es todo para esta compra. Espero y les haya gustado. Enseguida les voy a estar subiendo también el video de la segunda compra. Eso es todo por el día de hoy para esta compra. Espero y les haya gustado. Déjenme saber cuál piensan hacer o cuál piensan realizar de estas ofertas. Ya saben que yo no realizo todas, aunque les pongo el plan. No siempre hago todas las ofertas. Pero traten de hacerlas las que mejor les convenga, lo que más necesiten. Y pues eso es todo. Gracias y nos estamos viendo hasta un próximo video. Adiós.